Con motivo de los días que estamos viviendo este fin de semana, se realizaron diversas actividades con motivo del Día de Muertos en Zacatepec. Allí se realizó una ofrenda monumental que todavía se puede apreciar en la Esplanada Zapata, vean ustedes, uy vaya, sí está monumental. Y el sábado se realizó un concurso de disfraces, un concurso de Volkswagen adornados de bochos, pues, y un desfile de catrines, entre otros motivos. Y, pues, bueno, con eso se concluyeron las actividades de lo que en Zacatepec llamaron el espantatón.